Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices. Como que hay atajos fáciles para disfrutar con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, redes sociales. No todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Cada vez se investiga más sobre este sentido de vida. Los japoneses lo denominan ikigai. Y hoy en día se sabe que cuando existe ese ikigai, ese sentido que uno le da a las cosas, uno puede tener mejor salud física y psicológica. Incluso mejoran los marcadores cardiovasculares, pero también mejora la felicidad. Cada uno de nosotros, todos los que nos están escuchando, tú y yo, Melania, estamos librando una batalla en algún tema de nuestra vida. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Tiene un matiz con la plenitud. La plenitud es un estado donde yo noto que mis necesidades están cubiertas y no quiero nada más. Por lo tanto, uno puede estar sufriendo mucho, pero ser feliz en ese momento, porque sabe conectar con lo pequeño y bueno que me va sucediendo cada día. Es decir, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. Es una gran pregunta. La motivación es lo que nos mueve a la acción. Y hay efectivamente seis motivaciones que además están presentes en las distintas culturas. Es una mezcla de nuestra naturaleza y también el entorno cultural. La primera es la motivación de estar en entornos seguros, de poder controlar lo que pasa, de saber que el suelo que pisamos es un suelo firme. La segunda es una motivación de sentirnos reconocidos, sentirnos valorados, de tener un cierto estatus. La tercera es de pertenencia al grupo. Es decir, que lleguemos a un sitio y entendamos, sentimos que nos acogen, que no nos desprecien, que no nos marginen. La quarta motivación es una motivación al desafío, al reto. Si en la vida no hubiera retos, María, sería muy aburrida. Yo sé que a veces nos gusta mucho estar en la zona de confort, pero durante un tiempo. Al cabo de un tiempo, no hay quien lo aguante. Entonces, ese reto, ese desafío, es una motivación importante. La quinta motivación es la de crecer, mejorar y progresar. Y la sexta, es la de contribuir al bienestar de otras personas, tener una vida con propósito. Lo más importante son las motivaciones fundamentales que nos mueven dentro de las seis. Si una persona, toda su fuerza la lleva a la aventura, la lleva al descubrimiento, al reto, y, sin embargo, no cuida una poco la motivación de la seguridad, pues, a lo mejor, se puede meter en aventuras insensates. Entonces, hay un equilibrio natural que hace que las personas nos mantengamos, de alguna manera, en una línea razonable. Cuando alguna de ellas toma una preponderancia o una significancia demasiado grande, es cuando podemos tener ciertos problemas. El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor, es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso, en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, la que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que da igual que haga un año que no la veas, que sabes que con esa persona las cosas son mucho más sencillas, esa sencillez en las relaciones humanas que tanto ansiamos. ¿El amor a quién? Bueno, el amor a uno mismo. Eso es la autoestima, quererse de forma sana, no quererse en exceso, que ahí entramos en el narcisismo, ni quererse poco, que entre en los cuadros de inseguridad tan destructivos para la mente humana. Y eso tiene mucho que ver con la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que determina cómo va a ser nuestra autoestima y cómo nos vamos a tratar. Lo segundo es el amor de pareja. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor lo transforme en alguien valiente. Yo creo que estoy segura de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Y nada le da miedo y asume riesgos que jamás habría asumido. El amor de pareja es impresionante. Y cuando uno tiene ese amor de pareja, cuando uno se siente querido, esa sensación de confianza, hasta mejora. Sabemos hoy en día el sistema inmune. Tienes mejor salud física y psicológica. El tercero es el amor a los demás, la cooperación, la solidaridad, el amor a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, incluso a la gente de tu trabajo. Cuando uno está en armonía con las personas de su entorno, es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede producir en él. Si tú vives ansioso o preocupado por algo, un tema económico, pero te sientes querido, el estrés que eso te produce es mucho menor. Luego tenemos el amor a las creencias y a los ideales. Las ideas se tienen, las creencias se está, decía Ortega y Gasset. Cuando crees en algo y amas tus creencias, tienes fuerza, tienes fortaleza y superas casi todo. Y finalmente, el amor a los recuerdos. Yo creo que quizá de todos los amores es el que me parece más diferente y por eso siempre me encanta hablar de él. Hace unos años, Usumu Tonewaka, premio Nobel de Medicina, descubrió que cuando una persona recuerda algo con intensidad, el recuerdo de esa imagen, que es placentera, activa los mismos mecanismos en el cerebro que cuando esto sucedía en la realidad. Esto es mágico. Cuando uno está angustiado, y esto en muchas técnicas de relajación, cuando uno trabaja con MDRs o con técnicas que ayudan a mejorar los estados de angustia, el traer a la imagen, traer a la mente imágenes placenteras, recuerdos de personas donde había amor, donde te sentías querido, donde te sentías agradecido, de repente produce efectos bioquímicos en el propio organismo. Por lo tanto, ese amor, cuando inunda nuestra mente, nuestro organismo, nos ayuda también a ser mejores con los demás. A convertirnos en personas que nos juzgamos, que empatizamos, que somos cariñosos, que buscamos intereses comunes. Yo soy muy de decirle a la gente que busque intereses comunes con los demás, que pregunte a los demás cómo se siente. Y cuando le ha preguntado cómo se siente, que recuerde esos datos, porque esto lo ha aprendido mi padre. Mi padre se acuerda de todas las cosas y él lleva en su agenda del teléfono, los teléfonos de todo el mundo, pero al lado tiene puesto, su padre tiene artritis, su mujer tiene un Alzheimer, su hijo ha tenido un fracaso escolar y así cuando alguna vez llama a alguien, siempre busca ese punto en común. Hoy en día vamos tan acelerados con nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos que nos cuesta prestar atención a las preocupaciones de los demás. Por lo tanto, el amor, efectivamente, Melania, yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotos a los momentos malos. Pues fíjate, el talento, una forma de descubrirlo es curiosa. El talento viene muy marcado por algo que se te da especialmente bien, pero es tan natural en ti que nunca le has dado importancia. Nunca le has dado importancia. Porque para ti es natural, fluye y con frecuencia los demás te lo dicen, pero no te lo dicen como oye, vaya talento tienes, sino mejor, oye, que bien se te da hablar, que bien se te da escribir, que bien se te da dibujar, que bien se te da moverte, que bien se te da resolver conflictos. Y como es natural, no le das ningún valor. La meva experiencia, a lo largo de los años, me viene a mostrar que uno ha de buscar el talento en aquello que le es natural, porque el talento siempre deja huella, siempre se expresa. Y hay cosas que nos pueden parecer que son irrelevantes. Yo, por ejemplo, me decían de joven, cuando cuentas una historia es que nos quedamos absortos. Yo jamás pensé que esto tendría tanto impacto con mis enfermos. Cuando les contaba a mis enfermos las cosas, cómo íbamos a luchar juntos contra la enfermedad, etcétera, etcétera, y yo veía que se producía un estado de ánimo en ellos sorprendente. Tampoco pensé que eso tuviera especial valor, ni que me dedicara luego, en la segunda etapa de mi vida, mucho más al tema de la comunicación, a escribir. Pues eso es lo que quiero decir, que todo ser humano no tiene un talento y ese talento va dejando o ellas, va mandando mensajes y tenemos que ser una poco más sensibles para entender que el talento tiene muchas formas. Y luego, por otra parte, te diré, Lorenzo, que es muy importante mirar a todo ser humano como se mira aquello que ves como sumamente valioso. De toda la conversación, lo más importante es la forma de mirar, porque la forma de mirar tiene la capacidad de transmitir con enorme hondura como tú estás veiendo a esa persona. Cuando tú miras a un ser humano como se mira aquello que es valioso, como somos espejos, frente a espejos, esa persona empieza a reconocer su propio valor y en ese reconocimiento es más fácil que cualquier talento, cualquier capacidad encuentre un espacio natural para desplegarse. Yo creo que para mí eso es clave, ver a todo ser humano como grandeza en potencia. Uno lo expresará en mayor o menor grado, pero esa grandeza está en todo ser humano. Cuando yo estudié medicina, yo vengo de una familia de psiquiatras, mi abuelo era psiquiatra, mi padre psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo psiquiatra y tengo mucho, mi hermana es psicóloga, es decir, vivo rodeado de personas que trabajan y estudian el mundo de la mente y el comportamiento. Pero me costaba, mientras yo estudiaba mis apuntes y mi carrera de medicina, ver que faltaba siempre el punto emocional a las enfermedades. Y yo creo que todos somos conscientes que estás nervioso y tienes taquicardias, tienes un examen y de repente tienes la tripa un poco más revuelta o de repente se te duerme el párpado. Es decir, hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones, pero ¿dónde estaba el núcleo? ¿Dónde se unía la mente y el cuerpo? Empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tratar muchísimos pacientes y llegué como a una conclusión fácil de explicar y didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte del mundo, lo pueda entender y aplicar a su propia vida. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego. Automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empieza a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que señala las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón melate, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar y en este momento yo ya no puedo razonar porque estoy en un momento de alerta y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no me deja pensar tan bien, es como que me pierdo, pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica, por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir y a lo largo de la noche sube hasta las ocho de la mañana más o menos que tiene su pico más alto y a las ocho de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Pero, ¿qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado, esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa y empiezo a pensar y si mi hijo está en las drogas y si no llego a fin de mes y si me atracan por la calle. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho, es el 91,4. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente y esto es clave. Porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido, lo que yo denomino de forma sencilla una intoxicación de cortisol y empiezo a inducir a mi organismo a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a tres niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras y entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, si tú estás en guerra, si tú estás en una batalla, si te persiguen por la calle, pues el pelo no es un organismo primario para hacer frente a ese desafío y, por lo tanto, de repente, empiezas a perder pelo, el cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso o de los fibroblastos en la piel y, por lo tanto, aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante, falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal que ahora explicaré con más detalle, la musculatura la tienes tensa porque vives siempre a punto de salir corriendo o a punto de luchar y, entonces, si de repente haces un movimiento un poco extraño, puede ser que tengas una contractura o que te quedes en el sitio o que notes que te duele todo el cuerpo, cuerpo pesado, cuerpo que te puesta a mover, te notas como más rígido. Esto a nivel físico, pero también el cortisol altera el funcionamiento de los estrógenos, de la progesterona o de la testosterona. Cuando uno conoce cómo funciona esta hormona, sabe que uno, cuando vive intoxicado de cortisol, en el cuerpo sucede muchos temas, pero hay uno clave, Melania, que te quiero explicar y es que el estado de estrés mantenido lo que va a hacer es modificar el sistema inmunológico y para mí aquí está la clave. En un momento de estrés puntual, el cortisol actúa como antiinflamatorio, pero cuando el organismo vive constantemente en un estado de estrés crónico, lo que sucede es que se disocia el sistema inmunológico, la inflamación, el cortisol y el cuerpo y lo que sucede es que nos empezamos a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, dermatitis... Es decir, entra una inflamación latente, ligera, leve en el organismo que es muy peligrosa porque cuando entras en un estado de inflamación en el cuerpo puede desencadenarse muchísimos problemas físicos y psicológicos. Y entro, por ejemplo, en el aparato intestinal, que yo creo que todo el mundo lo nota. Hoy en día sabemos que es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque está rodeado de una potente red neuronal y tiene un impacto directo. Lo que pienso, lo que siento, tiene su impacto en el organismo. Quien no tiene un examen de una cita romántica, una cita de trabajo y sabe que sus tripillas ese día le mandan una señal de que algo está pasando. Al lado de los intestinos, ahí están las arterias y las venas por donde lo que yo voy comiendo, lo bueno, se va a ir por allí para nutrir a todo mi organismo. Y dentro del intestino, dentro de la luz, están las vellosidades intestinales por donde se absorben los nutrientes y la famosa microbiota, clave. Hoy en día es uno de los grandes temas que estamos estudiando con más profundidad. Yo soy una gran apasionada de la microbiota. Es el conjunto de bacterias, de microorganismos buenos y malos que ayudan a que ese equilibrio sea bueno para la absorción de nutrientes, para integrar las sustancias dentro del organismo. Hoy en día es clave, pero sabemos que los estados de estrés mantenidos por ese famoso cortisol o por lo que comemos va a modificar la microbiota. ¿Y cuál es el problema de esto? Que a través de esas heridas entran cosas, cosas entre comillas, dentro de la sangre que no deberían entrar. Es decir, el filtro, la permeabilidad intestinal está dañada y entran cosas en la sangre que no deberían entrar y que son tóxicas para el organismo. Y hoy en día sabemos que están en la causa de algunas enfermedades neurológicas o neurodegenerativas. Pero, por otro lado, estás fermentando, estás con la microbiota alterada y eso lo que genera es gas y tienes esas hinchazones abdominales y esos gases tan molestos. Es decir, algunas veces cuando las personas me preguntan cómo sé si estoy inflamado, yo le digo mírate las encías porque es un gran... Si uno se lava los dientes y nota la sangre o mira si, por ejemplo, tienes la tripa hinchada o cómo te sienta lo que comes y te vas a dar cuenta si ahí tienes ese estado de inflamación. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable. Saltas a la mínima. Estás en un estado de alerta y estás mucho más vulnerable y mucho más susceptible. Lo segundo que te sucede es que no duermes bien. Llegas a la noche y como tienes ese estado de alerta elevado, lo que te sucede es que te metes en la cama y empiezas a darle vueltas a las cosas y empiezas a girar en la cama y no te duermes. A veces, del agotamiento, consigues caer rendido en la cama, pero te levantas a las tres o a las cuatro de la mañana con una sensación de preocupación, con algo que te inquieta y no te deja dormir. Y en otras ocasiones duermes del tirón, pero te levantas con sensación de agotamiento porque ese estado de alerta impide que llegues al sueño profundo y, por lo tanto, aunque hayas dormido las horas que necesitas, tu cuerpo no se siente descansado del todo. Y luego, en muchas ecuaciones, te puedes poner triste. Y esta es otra idea importantísima, Mel, que te quiero transmitir hoy. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y aquí lo voy a puntualizar. Cuando tú tienes un momento de muchísima tensión, de muchísimo trabajo, donde has estado muy preocupado por algo, de un reto, de un desafío, tienes algo en mente, fisiológicamente, cuando eso termine, tu organismo se va a ver afectado y tu mente va a estar un poco triste, un poco apática. Yo me acuerdo cuando mi marido terminó de aprobar sus oposiciones, el preparador me dijo a mí lo que más me sorprende de los que se preparan a las oposiciones es que aprueban o suspendan, los meses siguientes están tristes, están como apagados. ¿Por qué es eso? Porque, fisiológicamente, cuando el cerebro ha estado luchando contra algo mucho tiempo y eso termina, de repente está triste, está apagado, está apático. Es decir, cuando uno conoce, cuando uno entiende todo esto, comprender es aliviar y cuando uno comprende por lo que pasa a su mente, uno se siente aliviado porque si uno, si no, lo que sucede es que uno es esclavo de síntomas físicos, psicológicos y va como perdido por la vida y poder llegar a unir la mente y el cuerpo y entender que somos lo que pensamos en muchas ocasiones, que ese pensamiento me lleva a una emoción, que esa emoción tiene su impacto en el cuerpo, me va a ayudar muchísimo para poder desarticular esa intoxicación de cortisol y esos momentos de estrés mantenidos. Sí, la historia de Gandhi es una historia verdaderamente, yo diría, sorprendente. Gandhi padecía lo que se podía llamar una enorme timidez, una timidez profundamente limitante. Como tú has comentado, él se formó como abogado a Inglaterra, ejerció a Bombay y no ganó ningún pleito. Un abogado tiene una buena retórica, tiene una buena capacidad de comunicación, no la tenía. Tuve un problema, un familiar que vivía a Sudáfrica, tuvo un problema legal y consideraron la familia que si el joven Mohandas, su nombre es Mohandas, Mahatma quiere decir el más grande, Mohandas Gandhi fuera allí, a lo mejor en el camino se espabilaba, como cuando se manda a un hijo, a un sobrino, que se va a l'estranger, a ver si con el aire se espabila. Y entonces, ¿qué pasa? Que algo le sacudió, le sacudió profundamente la injusticia que viveu. Y este es un punto clave, porque cuando el corazón de un ser humano es tocado con tal nivel de impacto, el cerebro empieza a operar de una forma radicalmente distinta. Entonces, Gandhi fue un hombre que ya ni siquiera movilizaba la gente por su capacidad de comunicación, su simple presencia ya movilizaba. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir una poca pues lo que hemos estado hablando antes, que no cabe duda que el elemento genético cuenta cómo nos va a contar, no es el definitivo. Marca una tendencia, pero no determina. Influye, pero no determina. ¿Qué ocurre? Que para que uno dé la vuelta a esa tendencia tiene que tener una fuerza, una motivación, antes preguntaba María por la motivación, una motivación lo suficientemente potente para que el cerebro empiece a trabajar de una manera radicalmente distinta. Es lo que te diría. Por eso nunca hay que dar a nadie por perdido. Imaginemos que hubieran dicho este Mohandas que no sabe ni siquiera hablar en un juicio. El ser humano siempre nos va a sorprender. Es lo que te diría yo. Y enhorabuena por tu profesión porque es preciosa. Y a la edad en la que tú intervienes, el impacto es impresionante. Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es consciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas voladas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? ¿Cuáles son los factores que me meten en el sistema nervioso simpático, en ese cortisol del que hemos hablado? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Entonces, cuando me preguntas ¿qué nos puede ayudar? Hacer este esquema. Yo a todos mis pacientes les hago este esquema. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Y en qué se transforma esto? Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente, más que nunca, va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos escucha mucha gente, que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse, pero comer con muchas... O sea, con conocimiento de lo que a uno le sienta bien y malo, conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y, por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. El segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona. Es como que todo se va poniendo en orden y cuando uno no duerme y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etcétera, esto nos altera. Y un par de ideas para dormir bien. Lo primero, evitar las cenas copiosas. Con el alcohol, esto siempre va a hacer que durmamos peor. Lo segundo, cuidado con la pantalla, la luz de la pantalla transmite un tipo de luz que inhibe la correcta secreción de la melatonina, que es básica para dormir bien. Por lo tanto, cuidar ese sueño. El sueño va a ser un tema básico. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida. Entonces, que mi voz interior si va para apoyarme y no para hundirme, hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero, las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso, lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero a mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Querer a los niños. Para mi, la clave de todo, de todo en la vida, es querer. Querer a las personas con las que estás, quererte a ti, querer a la vida, querer a la naturaleza, querer el progreso, querer el bienestar, es querer. Porque si tú quieres, suponemos que estamos hablando de educación infantil, si tú quieres un niño, harás todo lo que esté en la mano para ayudar a salir adelante. Si tú quieres un enfermo y le quieres de verdad y no sabes hacer una operación quirúrgica determinada, buscarás una persona que lo haga mejor que tú. Es querer. En el que el ser humano entiendo que tiene un desafío es en el querer, pero en el querer de verdad a la otra persona. Querer que salga adelante, querer que florezca, querer que sea plenamente feliz. Y cuando esto se ha aplicado en entornos como la medicina, los enfermos están más sanos. Cuando se aplica en la empresa, la gente es más feliz. Cuando se aplica en la... a la universidad, se aplica en el colegio, se aplica en la escuela, los niños tienen mejores resultados. Para mí esa es la clave. Querer y si me dijisteis y otra, creer. Creer. Y es fundamental que entendamos que creer, la fe, no es un acte de la entendimiento, es un acte de la voluntad. Si fuera la entendimiento, ¿para qué necesito? Si lo veo, pero elijo eso. elijo tratar a las personas como si todas tuvieran potencial aunque no lo hayan expresado. Y eso se transmite con la mirada, se transmite con el gesto, se transmite con la respuesta que tenemos ante el error, la respuesta que tenemos ante el acierto, el acompañamiento que llevamos a cabo. Creo que a veces complicamos mucho las cosas. Creo que lo verdaderamente valioso es tremendamente sencillo. Y yo creo que son cuatro cuatro principios que, si se apliquen, querer a las personas, creer en ellas, valorarlas y potenciarlas. Si hacemos eso, a mí personalmente me parece que todo funciona. Si no les queremos, no creemos en ellos, no les valoramos y no les potenciamos, pues yo creo que tenemos otra historia. En el cerebro pasan muchas cosas y entonces la gente viene y cuando viene a consulta te pregunta María, me ha pasado esto, ¿a qué se debe? Y cuando se lo explicas hay una sensación de alivio, esto tiene un sentido, no es que me estoy volviendo loco, no es que mi cabeza o soy un tipo raro. Entonces, cuando a la gente le explicas que hay cosas que son, no digo que comunes, pero sí frecuentes o que tienen una explicación neurocientífica, te sientes mucho más aliviado. La suerte que tenemos es que hoy en día la mente y el cerebro se está investigando cada vez más y hay una búsqueda de respuestas, el cerebro es el gran desconocido, pero vamos entrando, aprendiendo, gestionando y es alucinante. A mí me encanta estar lo más al día que puedo de todo lo que va sucediendo y cada vez que algo nuevo se descubre te llenas en un mundo apasionante que en mi caso particular siempre pienso y esto a ver cómo se explica a la gente, porque es todo a veces tan difícil de entender porque la mente... Pero bueno, yo te contaría cosas. Pienso, por ejemplo, en el famoso secuestro de la amígdala, que muchas veces la gente me pregunta de qué se trata. El secuestro de la amígdala es una respuesta automática de la mente ante algo que sucede y tienes una reacción desproporcionada y es como que la amígdala en ese momento tiene un... Es como que tiene una comunicación con el hipocampo, que es donde están los recuerdos, y la amígdala es donde está la emoción, la ansiedad, la angustia, donde reaccionamos y ese canal de comunicación tiene que ser lo más sano posible. Entonces, si de repente hay un recuerdo que no se ha quedado bien archivado, si de repente devuelves a algo relacionado con ese recuerdo no viene archivado en tu hipocampo, la reacción en la amígdala va a ser fortísima. Entonces, mucha gente puede decir escuchando esto, pues a mí esto me pasa con una persona o con un animal o con el miedo a volar o con cosas que de repente me pongo malo o con los hijos. A veces uno tiene reacciones de secuestro de amígdala en la educación de los hijos porque se enfada muchísimo ante alguna actuación que ve en ellos y reacciona de forma desproporcionada. Entonces, bueno, primero, como siempre explico, es ser consciente de que a uno le pasa esto. Intentar ver cómo cortocircuitar ese bucle explosivo que tiene en su mente. A todos nosotros nos pasan acontecimientos diariamente y unos de repente nos afectan muchísimo y otros muy poco. Tu hijo puede llegar un día a casa a haber suspendido todas las asignaturas y que ese día a ti ya te hayan subido el sueldo y te parece que lo de las asignaturas, bueno, pues mira, ya probará. Si ese día te han bajado el sueldo o has perdido el trabajo, encima que hayas suspendido las asignaturas, pues puede generar en ti una reacción muy negativa contra tu hijo. Es decir, la vida no es lo que es. Hay cosas que, lógicamente, son más o menos realistas, pero lo importante es la interpretación que hacemos de lo que nos sucede. Y todos nosotros interpretamos la vida de una y otra manera dependiendo de una serie de factores. Lo voy a dividir en tres. El primero es el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas sobre cómo debe ser la vida, cómo quiero que me traten, cómo quiero que se gobierne el mundo. Es decir, a nivel ético, a nivel moral, a nivel político, a nivel personal, a nivel económico. Yo quiero vivir en este tipo de casa, yo quiero que mis jefes me traten así, yo quiero que mi pareja me trate de esta manera, yo quiero que mis hijos sean así, yo quiero... Tenemos unas expectativas, unas aspiraciones personales, profesionales, tanto nuestras, de nuestro entorno, pero también de cómo debe ser gestionada la vida. Hay palabras, personas, personajes, políticos, que, dichos, genera automáticamente una reacción. Y eso es el sistema de creencias. Hasta el más tolerante tiene un sistema de creencias limitante. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que nuestros hijos sean ingenieros, médicos, y de repente te viene un hijo, estoy pensando en una paciente que tengo, que le dijo que quería ser pianista, toda la familia son ingenieros, y la madre no lo entendía. Dejó de hablarle porque para ella era un drama, pero su hijo tenía un don para el piano, pero ella no lo podía percibir, ella no lo veía. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias era que todo lo que no fuera ser ingeniero era un problema, porque venían de no sé cuántas generaciones de ingenieros en la familia y el tema del piano le parecía que era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Muchas veces hay que romper nuestro sistema de creencias. Yo creo que lo más importante es conocerlo. ¿Cuál es el mío? Y todos tenemos un sistema de creencias que hace que las cosas que nos cuenten o que nos sucedan las vamos a interpretar de una u otra manera según ese sistema de creencias. Y es lo más difícil de cambiar. Cuando uno piensa en algún tema de alguna manera, a veces no se puede modificar. Y es como darse contra un muro, porque yo puedo tener delante un paciente que noto que es un sistema de creencias limitante, acepta tu hijo, acepta este tema en ti, acepta tu pasado, acepta que esto pase en tu trabajo. No quiero, me niego. Y muchas veces esa resistencia al cambio es lo que impide que disfrutemos de la vida. Por otro lado, tenemos el estado de ánimo. Si uno está contento, la interpretación de las cosas es mucho mayor. Yo recuerdo siempre cuando ganó España el Mundial de fútbol con el gol de Andrés Iniesta, que para mí, que es buen amigo él y su mujer, Ana, son buenos amigos míos, y yo los recuerdo como uno de los momentos pletóricos a nivel... Me encanta el fútbol. Me encantó. Y entonces, recuerdo que al día siguiente en el hospital todo el mundo estaba contento, la gente se saludaba, la gente por la calle, la gente iba dando el claxón por la calle. de jolgorio por las calles. Estado de ánimo, de felicidad, de bienestar por una alegría. Pero vayamos a lo serio. Ese estado de ánimo va a determinar nuestra interpretación de las cosas. ¿Y de qué depende ese estado de ánimo? Depende de cómo durmamos. Lo hemos explicado ya, pero depende de cómo durmamos. Depende de las circunstancias. No es lo mismo vivir en plena pandemia que vivir en un momento donde no había ningún problema de virus alrededor. Por otro lado, la personalidad. La interpretación de las cosas, si tú eres profundamente sensible, eso va a afectar al tu estado de ánimo. Si tú eres profundamente desconfiado, eso va a afectar al tu estado de ánimo y, por tanto, a tu interpretación de las cosas. Y a veces en esta vida, si lo que quieres es ser un poco más feliz, esa felicidad de la que estamos hablando, a veces lo que tienes es que ir a ver esa cosa de tu forma de ser, que es tu talón de Aquiles y que te impide disfrutar del día a día. Si eres de los que se queja, si eres de los que vas de víctima, trabajar la personalidad, porque eso automáticamente mejora tu estado de ánimo y eso automáticamente mejora tu interpretación de las cosas. Y, finalmente, lo que se denomina el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre terrible, pero tiene una función mágica. Es una zona que se encuentra aquí detrás, en el tallo encefálico, y es una zona muy primitiva de neuronas que tiene múltiples funciones, pero tiene una muy interesante que es el filtrador. Es como un rastreador del cerebro y es la zona que se encarga de filtrar de todo aquello que me sucede y de quedarme con lo que me interesa. Es decir, nuestro cerebro recibe constantemente muchísima información a través de los sentidos, especialmente a través de la vista, pero a través de los sentidos, pero solo se queda con lo que le interesa. Si tú estás buscando un trabajo de un tema específico y te pones a prepararte sobre ese tema, tu cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar ese asunto. Yo conto muchas veces una anécdota que me pasó hace unos años cuando, estudiando la carrera, me fui a las Naciones Unidas a un evento, una entrega de premios y el rector de mi universidad me pidió que buscara a Kofi Annan, entonces el secretario general de las Naciones Unidas. Y yo me empecé a preparar todo tipo de cosas sobre Kofi Annan y por si me lo encontraba para invitarle a mi universidad a un evento que había. Y nunca había Kofi Annan, pero en un momento dado, en pleno evento, fui al baño y me encontré con una señora rubita de tez muy pálida y empecé a hablar con ella y le conté varias cosas, le conté cómo funcionaban las Naciones Unidas, los premiados de ese evento al que íbamos y nada, me despedí de ella y el día que volví a Madrid esta señora estaba en el avión y la fui a saludar. Dije, qué curioso, la señora del baño. Y estaba sentada al lado de un tipo al que me presentó que era Kofi Annan, que era su marido. Y entonces, yo muchas veces me pregunté, ¿cómo es posible? Bueno, yo había estudiado a Kofi Annan y probablemente mi mente había captado fotos con su mujer y cuando la vi, la distinguí. Es decir, decía Luis Pasteur o decían, bueno, la mente, la suerte favorece a la mente preparada. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber, porque el que se prepara, el que estudia, el que sabe, percibe mejor las oportunidades. Y lo importante en esta vida es activar nuestro sistema reticular. Si lo tienes en negativo, ves lo negativo de todo. ¿Quién es el principal inhibidor de este sistema reticular? La pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla te ofrece gratificaciones instantáneas, chispazos de dopamina. Es una vida fake, es una vida digital. Las cosas buenas suceden en la vida real. Esa vida digital, esos chispazos de dopamina van generando, pues sí, momentos de gratificación instantánea, pero a la larga nos producen un vacío. Tienen un mecanismo muy similar, las pantallas y el mecanismo de la dopamina, con las drogas. Por eso, a día de hoy, muchas adicciones a la pantalla, muchas adicciones a la pornografía, a los videojuegos, se tratan con mecanismos similares a las drogas. Y esto es un enorme problema porque vivimos en un momento de la historia, como dice el filósofo José Luis Ruiz, somos drogodependientes emocionales, somos cada vez más adictos a experiencias vibrantes que nos llegan a través de la pantalla. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque todo esto va a frenar nuestra corteza prefrontal. Aquí entro en un campo interesantísimo a nivel educativo, a nivel de padres y a nivel personal. La corteza prefrontal, que ya hemos hablado de ella en varios momentos, es una zona fundamental para la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos. Es la zona que nos hace ser seres superiores, que nos ayuda a prestar atención a lo que queremos, a estar quietos en un sitio y escuchar, a estar en una pastelería, yo que soy muy dulcera, y no comerte los bombones mientras te los están sirviendo, sino que controles esos impulsos, te gestiones por dentro. La corteza prefrontal es una zona profundamente inmadura cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, esta zona está completamente inmadura y se va evolucionando a medida que pasan los años, madura antes en las mujeres que en los hombres. Las niñas maduran antes esa atención y esa concentración que los chicos, esto es muy importante en el ámbito educativo. Los chicos están a cuatro mil cosas todavía y las niñas ya son mucho más concienciudas desde que son más pequeñas. ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal de un bebé? Con tres cosas. Luz, sonido y movimiento. ¿Quién no ha visto a su bebé que de repente ve pasar a su padre o ve una luz que se enciende o una musiquita y va girando la cabeza? ¿Qué es lo que queremos nosotros para ese niño? Que a medida que se vaya haciendo mayor, este niño también preste atención a objetos inmóviles, a un profesor que le habla, a un adulto que le habla, a un amigo que le está contando una historia, que esté quieto en la salita de espera del médico, que sea capaz de leer un libro quieto. Es decir, que esa corteza prefrontal vaya madurando y no solo se active la atención con la luz, con el sonido y con el movimiento, sino también que de repente conecte con una puesta de sol, con un cuadro, con una música, etcétera. Es decir, con cosas distintas. Pero si tú a ese niño le pones una pantalla desde que es muy pequeño, ¿qué es la pantalla? Luz, sonido y movimiento. Lo que sucede es que su atención se va a ver estimulada por una herramienta externa, que es ese dispositivo. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Si nosotros utilizamos solamente Wikipedia para encontrar datos, lo que sucede es que nuestro hipocampo, zona de la memoria, cada vez va a funcionar peor. si uno usa Google Maps o Waze para orientarse siempre, pues cada vez nos orientaremos peor. Cuanta menos actuación tenga nuestro cerebro per se, peor va a funcionar en esa herramienta estrictamente particular. Si nosotros conseguimos trabajar las cosas, prestar atención, fomentar nuestra orientación, fomentar nuestra memoria, vamos mejorando la neuroplasticidad cerebral. Es decir, estamos en un momento donde la neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad de generar nuevas neuronas. Yo cuando estudié medicina, las neuronas que teníamos eran las que teníamos y no había forma de generar más. Hoy en día sabemos que la ilusión, tener ilusión en la vida, consigue que se produzca una migración de neuronas hasta el hipocampo, que es la zona del aprendizaje. Es decir, hoy sabemos que hay mecanismos para mejorar esas conexiones neuronales que si potenciamos alguna zona de nuestro cerebro, esa zona va a funcionar cada vez mejor. Pues en el tema de la atención, yo creo que a día de hoy, que nos encontramos en un momento de la historia donde en una crisis de la atención, la gente no sabe prestar atención por muchos factores, porque vivimos hiperestimulados, porque no nos da tiempo, porque es una cosa y otra cosa y otra cosa, porque te tomas un caramelo y ese caramelo tiene cuatro sabores distintos, vas a un sitio y pasan 74 cosas, entonces no conectas sensorialmente con algo puntual, sino que todo son múltiples emociones y sensaciones y todo ello con la pantalla de por medio. Esa pantalla que lo que me va haciendo es que la corteza prefrontal cada vez me funciona peor, porque está diseñado para aliviar, pero lo que le estás enseñando al tu cerebro es que no sabes gestionar el aborrimiento, que es la cuna del asombro y de la creatividad y no sabes gestionar el estrés, que es lo que va a determinar tu calidad de vida. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué recomiendo yo para fortalecer la corteza prefrontal? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Hoy en día estamos en un momento donde lo quiero todo y ahora. Y quiero sentir ahora y quiero la gratificación instantánea ahora. Es decir, en vez de que yo lo quiero todo ahora, comida, lo que necesito, yo fortalezco mi voluntad poniéndome pequeños retos. Esta semana no como esto. Esta semana no voy a ver esta serie, solo voy a ver un capítulo. No voy a comprarme nada aquí, no me voy a meter más que tantos minutos en Instagram. Es decir, me voy educando mi corteza prefrontal. Voy educando mi voluntad y soy capaz de llegar mucho más lejos en la vida. ¿Y eso qué me va a ayudar? Uno, que cuando me aburro y dejo que mi mente se vaya y que vaya y venga y tal, ningún gran descubridor llegó a sus resultados y a sus conclusiones en un momento frenético. Nunca. Uno estaba debajo de un árbol y vio caer una manzana. El otro paseaba por los jardines de Atenas. Otro... Es decir, en un momento de paseo, de parasimpático, de relax, de repente, clink, salió una idea. En un momento d'estrés frenético, no llegues a los grandes temas de la vida. Vas de forma superficial y no profundizas. Cuando se habla de porcentajes, hay que entender que siempre hablamos de forma aproximada. Eso es como cuando a veces me dicen «Escolta, Mario, ¿es verdad que solo se utiliza el 1% del cerebro?» Digo, ¿es que acaso conocemos cuál es el 100%? Si no conocemos cuál es el 100%, no podemos ver lo que es el 1%. Pero hay muchos estudios que avalen lo que tú has dicho. Es decir, el test de cociente intelectual, que se llama corrientemente de coeficiente intelectual, lo correcto es de cociente intelectual, fue creado en 1912 y se ha convertido, se ha convertido en aquella época, fíjate, cambió por completo la orientación que le dio el descubridor, el descubridor, el creador, quería dar una orientación para que cuando se veían cocientes y el resto. El profesor Howard Garner dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. es la teoría de las inteligencias múltiples y hay dos inteligencias que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer los estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sàpiga governar los estados de ánimo, que un día se levanti sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sàpiga canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar la su miedo, es difícil que progresi en la vida. Una persona que no sàpiga entender los demás, que no sàpiga resolver conflictos, pues es difícil que progresi en la vida. Pues estas dos inteligencias no existen en el test de cociente intelectual. Como no existen otras, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no es tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible al test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no nega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir el concepto de la inteligencia. Entonces, sobre los hijos. Efectivamente, los hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así, porque si no fueran, no los veías diferentes, los veías como tú, es que tal vez estás proyectando en ellos la propia forma de ser. Habrá uno de los hijos tal vez tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre cuando estén contigo sentin que son inteligentes. Hemos caído en el tremendo error y una persona de la que yo he aprendido mucho, es el Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada. Necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, sent que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, la autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Te voy a poner un ejemplo. El Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran, teóricamente, chicos, bastante más inteligentes que el resto según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente de acuerdo al test de cociente intelectual pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos entre comillas más inteligentes al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía abandonaron. El tiempo no era un tiempo reducido, les daban tiempo. Abandonaron diciendo, si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían y de hecho partían de un nivel inferior, pero querían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo y siguieron, siguieron, siguieron y resolvieron los problemas matemáticas. Quedaron mejor y eso es lo que te quiero decir, que el componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. Bueno, Mel, es que hay un tema interesantísimo y es que nosotros esculpimos nuestro cerebro en tiempo real según a qué prestamos atención. Por eso, hoy en día, según a lo que prestemos atención y la capacidad que tengamos de concentración, de atención y esa fuerza de voluntad va a determinar en gran parte nuestra calidad de vida, nuestra calidad intelectual, nuestra calidad cognitiva, las notas de clase, pero no solo las notas, sino la capacidad que tenemos de disfrute, de conectar con las personas, con el conocimiento, con la naturaleza, con todo. Por lo tanto, fomentar esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar para fortalecer esta concentración, esta capacidad de prestar atención, esta fuerza de voluntad. La primera es aprender a enfocar en cosas positivas, es decir, tomar la decisión y esto puede ser un ejercicio de clase, un ejercicio personal, decir, hoy me voy a fijar en tres cosas buenas que me suceden y hablar de esas tres cosas. Basta mirar algo con mucho interés para que se vuelva interesante. Y una cosa que puede ser una cosa muy pequeña, que estás en la calle, te sentes en un banco, ves a alguien pasar, estás en clase, te fijas en un compañero, en la profesora o en el profesor en algo que te están comentando y eso lo trabajas y lo hablas y lo piensas y lo meditas e incluso lo escribes, eso te puede ayudar a fortalecer tu atención. Otra cosa es saborear, saborear desde los sentidos. A veces estamos aturdidos de tanta hiperestimulación, de repente comer algo y decir esto sabe y si hay una mezcla, pues esto, aquí hay tomate, aquí hay queso, aquí hay macarrones, aquí hay guisantes, es decir, ¿a qué saben las comidas? El frenar ese aturdimiento para de repente saborear los sentidos en los niños es algo mágico. De repente decir silencio, ¿qué escucháis? Un coche de bomberos, un coche de policía, una música, una melodía, el grito de alguien, eso ayuda a que los sentidos tomen más importancia y yo frene todo para enfocarme en algo particular y cuando uno consigue enfocarse en algo particular está fortaleciendo su capacidad de prestar atención, enseñar a los niños a discriminar, a saber dónde está el bien y el mal, a saber dar pilares seguros de criterio porque si no te metes en internet y no sabes dónde está lo bueno y lo malo, no sabes dónde están, dónde te están engañando y dónde no. Hay un momento que te llega tanto al teléfono que cada día es una noticia, yo todo lo que llega lo compruebo. Hay veces que hay cosas tan surrealistas que digo esto seguro que es mentira y de repente te das cuenta que es verdad, pero sé buscar si está bien o está malo. Yo creo que el aula tendría que ser ahora mismo un lugar donde enseñar a buscar si está bien o está malo para profundizar, para filtrar de todo lo que nos llega lo que realmente vale la pena y no aturdir a esa corteza prefrontal que llega a un momento donde no es capaz de leer un libro, no es capaz de enterarse de una conversación. Había un hábito que se hacía en mi casa y es que todos los domingos leíamos todos antes de comer sentados en el salón de casa con música clásica y mi padre cada uno según la edad que tenía todos leíamos y era algo que fortalecía nuestra lectura. A mí me parecía importantísimo volver a la lectura. La lectura es solamente lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Hay que leer y yo recomiendo leer en papel porque no leemos igual en papel que leemos en pantalla. En papel leemos con más profundidad y ya lo sabemos hoy en día. Cuando uno tiene el papel el libro va pasando a la página hay algo que surge en el cerebro donde es capaz de meterse mejor en la historia. Es verdad que con tal de leer yo que la gente lea donde quiera, pero yo lo recomiendo y sobre todo que cuando leemos por ejemplo noticias hay tantos anuncios y tantas cosas que salen que nuestra capacidad de dispersión es altísima y esa famosa multitarea de la que tanto nos han hablado no es tal. Es una alternancia continuada de la atención. Es como una atención completamente distorsionada. Te presta atención a esto y a esto y a esto y a esto y cambio el foco de atención rapidísimo. Entonces, hacer muchas cosas a la vez baja eficiencia aunque pensemos lo contrario. Es verdad que tenemos sensación de hacer mucho y nos sentimos de repente muy realizados, pero la realidad es que lo hemos hecho mucho más superficialmente. Entonces, lo que hagas hazlo prestando toda la atención posible y si ya le metes corazón al asunto ya ni te cuento. Es decir, estoy escuchándote y te escucho no solo desde los sentidos sino también desde el corazón. Es decir, utilizo ese sentimiento, utilizo la compasión, utilizo el alma, utilizo lo bueno, la generosidad para conectar contigo de la mejor manera posible. Yo creo que pocas cosas en esta vida, pocos piropos nos gustan tanto que decir cuando estás con alguien esa persona tiene todos sus sentidos puestos en mí. Es decir, hay algo especial que surge, que se transforma, que aparece cuando estás con alguien y que notas que el mundo se para y solo le importa lo tuyo. Yo en mi consulta, por ejemplo, no tengo puesto un ordenador, yo escribo en papel porque necesito que la persona que tengo delante no note que haya ningún disruptor, que no haya absolutamente nadie a quien nos rompa. Yo lo escribo todo en las hojas y lo guardo en hojas porque cuando estoy con esa persona necesito que sepa, que se dé cuenta que solo la escucho a ella. Por eso muchas veces tengamos cuidado. Cuando estemos con nuestros hijos dejemos el teléfono, miremos los ojos, incluso agáchate y ponte a su tamaño. ¿Cuántas veces oigo y mis propios hijos te lo dicen? Que es más importante el teléfono que yo. Por eso, cuando llegues a casa, quita el teléfono, metelo en el bolsillo, en la mochila, en el bolso, donde sea, las dos manos abiertas para abrazar, para conectar y presta atención a quien tengas delante, sea tu marido, sea tu padre, sea quien sea, pero si entras con el teléfono en la mano ya has generado un disruptor y ya has generado que esa conexión, donde surge la empatía, donde surgen esas neuronas y espejos que se activan, tú sonríes, yo sonrío, te abrazo y todo eso maravilloso, ese momento tan especial, todo se ha distorsionado porque una mano está ocupada o porque estoy terminando de mandar algo que probablemente es terciario y si es algo tan importante, termínalo en el rellano y cuando lo hayas terminado y tengas tu atención puesta en las personas que tienes dentro de casa, abre la puerta, pero si no, espera. Y yo creo, Melania, que esto, tú y yo, que también no estamos hablando hoy aquí, es lo que buscamos, tener una sociedad que le importen los demás, que no vayas solo enfocado en ese dispositivo, que te metes dentro y te olvidas de los demás, sino que seamos capaces de levantar la mirada, conectar con los ojos del que tienes delante y dar importancia a lo que realmente la tiene. La neurociencia en esto es absolutamente clara y de hecho reinventarse lo basé en lo que la ciencia ha descubierto, la neurociencia, sobre todo lo que se llama la neurociencia afectiva, cómo el cerebro procesa las emociones y los afectos. Sentimientos y emociones están conectados, pero son dos cosas distintas. Y es un tema fascinante que, fíjate, la envergadura que tiene, que ya nuestro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, ya lo intuyó. En aquella época era imposible, con la tecnología del momento, poderlo demostrar. Pero era un hombre tan absolutamente genial en la forma de ver las cosas que él lo intuyó cuando dijo que todo ser humano si se lo propone puede ser escultor del propio cerebro. Las personas, muchas veces, no lo cambiamos no porque no se pueda cambiar, sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Ni tenemos el nivel de inspiración y de ilusión suficiente como para estar verdaderamente comprometidos y levantarnos después de cada caída, ni tenemos una estrategia que funcioni y que podamos aplicar, ni a veces tenemos la disciplina necesaria para ir incorporando ciertas prácticas en el día a día. Cuando uno tiene la inspiración, es decir, ves una posibilidad en la tu vida que dices oi, si esto apareciera en la mi vida, oi, voy a otro nivel. Cuando tenemos una estrategia que no tiene que ser ni sofisticada ni compleja, sino sencilla, estos son los pasos que he de seguir. Y cuando tú cada día te vas entrenando, es inevitable que se produzca un cambio en la citoarquitectura del cerebro. Es inevitable. Se forman nuevas conexiones, se forman nuevas vías y se forman nuevas neuronas al menos en dos lugares. Uno no viene al caso porque no tiene en principio demasiada relevancia en el mundo en el que estamos hablando, pero el otro sí, que son los hipocampos. Los hipocampos de alguna manera no solo procesan mecanismos muy complejos en relación con la memoria, sino que también controlan unos núcleos que se llaman núcleos amigdalinos donde está el núcleo central del miedo. Es decir, hacen que veamos las cosas con menos miedo. Todos nosotros podemos cambiar, podemos activar genes, podemos desactivar genes, podemos crear nuevas conexiones. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice la neurociencia que vivamos con pasión, con entusiasmo, que vivamos con fe en nosotros y en nuestras posibilidades y que estemos dispuestos a llevar a cabo el entrenamiento necesario para incorporarlo, para que pase del saber al saber hacer. Y cuando uno está con personas realmente relevantes en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, te das cuenta de la disciplina que ponen en su vida. Todos los días se entrena. No hay un día que digan no, hoy no me entreno. Se entrenan un poquito y eso es una maravillosa oportunidad porque quiere decir que nuestro pasado no tiene por qué predecir nuestro futuro. Si una persona quiere cambiar cómo ha vivido hasta ahora, lo puede hacer ahora, necesita estos ingredients, un verdadero entusiasmo, una motivación que le genera el compromiso, una estrategia que sea razonable, no tiene que ser compleja, y una práctica constante para que al final no haya nada que creerse, porque tú mismo lo puedes verificar. por ejemplo, yo cuando yo aprendí inglés ya siendo un adolescente y para mí el inglés era absolutamente imposible. O sea, es que no me entraba nada y lo que me entraba no se me quedaba y lo que a lo mejor se me quedaba luego no lo recordaba, con lo cual era ultra frustrante y parecía que eso era un muro que no se podía romper. Sin embargo, yo tenía una enorme ilusión porque sabía que si yo aprendí inglés, yo tenía un buen experimento académico, si aprendí inglés, a mí la facultad de medicina me podía becar a distintos hospitals del mundo y eso fue mi pasión. ¿Qué estrategia tenía? Pues en aquella época, yo ya tengo mucha juventud acumulada, en aquella época había un libro que era muy básico, no había sistemas tan avanzados como el Vaughan y todo esto, había un tema 10 minutos todos los días con esa pasión y con la ilusión de que se me quedara algo. Y pasó un año, me presenté al primer examen y claro, ellos me preguntaban en inglés y yo contestaba con el libro. Entonces, claro, me acabo diciendo pero este hombre nos contesta una cosa distinta, pero es lo que yo tenía. Entonces, claro, pero yo seguí y al año y medio se me abrió la cabeza y empecé a absorber el inglés como si fuera una esponja marina. Hoy casi me manejo también en inglés como en español. Entonces, lo que te quiero decir es que si fui capaz de romper ese muro partiendo de la incapacidad absoluta de entender, o sea, no es que para mi el inglés fuera difícil, es que era imposible, pero que necesité una inspiración. Estuve dos años, diez días, diez minutos todos los días de forma ininterrumpida, ni siquiera cuando me lo dijeron a la cabeza, estuve enfermo con gripe, catarrus, etc., nunca lo dejé. Entonces, claro que se puede cambiar, ahora estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, pero que es algo realmente ilusionante. Y ahí, obviamente, hubo un cambio en la estructura cerebral clarísimo, porque si no es incomprensible. O entre medias me hicieron un trasplant cerebral y yo no me enteré. Es una posibilidad. Tener un modelo de identidad en la vida es clave y en voluntad ni te cuento. En mi caso son mis padres, los dos tienen una fuerza de voluntad excepcional. Es decir, yo he aprendido de ellos el orden, la constancia, la perseverancia, cómo actúan, cómo, si tienen una cosa que hacer es lo que se hace, haz lo que debes ahora en este instante. A veces, esto no lo hagas ahora y pospón la recompensa más tarde, te apetece esto, ahora no es el momento. Y cuando tú eso lo ves en tus padres es mucho más fácil que tú lo hagas como hijo. No podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. No podemos pretender que nuestros hijos tengan una gran atención si nosotros se nos ve con el teléfono perdiendo el tiempo, sino si nos ven que nos cuidamos, que cuidamos nuestra mente, que cuidamos nuestra alimentación y tus hijos te dicen papá, ¿por qué no nos tomamos? Y dices, después de cenar. Esos pequeños tips, esos pequeños consells, los hijos van aprendiéndolos y saben que lo que te apetece no lo haces en el momento que te apetece, sino que hay cosas que convienen y no convienen. Y no es un tema de restringir o de control o de reprimir, sino de gestión, de gestión sana. Porque si no sabes controlar o si no puedes controlar todo aquello que te apetece, todo ese impulso y frenar, también está en la corteza prefrontal, ese impulso, concentrarte en lo que ahora tienes y disfrutarlo en vez de pensar en lo que vas a hacer en media hora y esa intensidad y que lo necesito hacer, a la larga en la vida te sentirás mucho más frustrado. La razón por la que nos ponemos nerviosos, la mayor parte de las veces no es por el hecho en sí, sino por la historia que nos estamos contando acerca del hecho. Es decir, hay un examen y esto, obviamente, es una prueba. Vamos a ver, si no tienes ni idea del contenido, es normal que estés nervioso. Es decir, pero eso ni lo estamos considerando aquí. Es decir, una persona que se va a un examen y no ha estudiado nada, ya le puedo decir, ponte a hacer un poco en Mindfulness, no te va a venir la ciencia infusa. No te va a venir la ciencia infusa. O sea, no te va a venir la ciencia infusa. Entonces, estamos hablando de una persona que, al menos, ha hecho un esfuerzo, tiene un cierto conocimiento del contenido y lo que quieres es expresar bien. ¿Por qué se pone especialmente nervioso esa persona? Por lo que se está contando a sí misma. Hay un diálogo interno que es absoluto río mental que está diciendo que si sale la pregunta que no te sabes, que si no lo escribes bien... Es un discurso que ha sido fotografiado con técnicas de resonancia funcional magnética en cuanto a activación de centros cerebrales que corresponden a ese discurso. Yo te diría que hay varias cosas que sabemos que ayudan a reducir ese estado de... Vamos a llamarlo río mental. Es decir, ese nerviosismo como consecuencia de río mental. En primer lugar, es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico por sí solo tiene la capacidad de reducir el río mental. El ejercicio físico no implica apuntarse a un gimnasio sino moverse más. En segundo lugar, poderlo hablar con alguien de confianza, poder hablar el sentir, poder contar el sentir. Y a veces, si no tienes a nadie, escribir lo que te preocupa pero en un papel tan pequeño que casi no lo puedes ver. Porque el cerebro está interpretando que si puedes poner el problema en un tamaño tan pequeño es que el problema no es tan grande. ¿Verdad? La siguiente cosa que te diría es que se entrenen en una cosa que cada vez tiene, pero por pura lógica, más difusión, que es todo lo que son los estados contemplativos de la consciencia que no es más o mindfulness, que lo único que significa es que se entreni a prestar atención a las cosas que son reales, como su respiración, como las sensaciones del cuerpo que todos podemos compartir y relacionarnos perfectamente con esa situación. Entonces, claro, empiezo a pensar, no, si hubiera estudiado más, si ya me lo decía a mamá, no vegas tanta tele y estudiamos un poco más y no lo he hecho. Si ahora lo hago mal al examen, fíjate qué cosa, qué truco tan sutil y desmolador de lo que se llama la mente dualista. T'está llevando para atrás a lamentar y te está llevando al futuro a preocuparte. Te priva de fuerza en el presente. Y una cosa que procuro entrenar todo lo que puedo es cuando veo que me estoy lamentando de algo al pasado inmediatamente que vengo al presente. Porque caemos en la tentación de pensar que cuando miro atrás para lamentarme de algo, no lo volveré a repetir, es mentira. Es un truco para que te sientas fatal. Eso es como cuando uno ha decidido reducir su ingesta lo que come y llega el momento del postre. Y se acerca el camarero y te dice que, por cierto, la especialidad aquí son los postres. Y entonces, tímidamente te preguntas ¿no tendrá algo de chocolate? Y dice, señor, la mejor tarta de chocolate del mundo. Entonces, es como un deseo irrefrenable de comerte esa tarta de chocolate. Entonces, te la comes y cuando te la has comido empiezas a sentirte culpable. No me la tengo comido. Es la misma mente jugando de tal manera que te tenga siempre atrapado. Primero, hace que esa tarta de chocolate sea absolutamente tentadora. Y lo segundo, hace que te sientas culpable. Yo me pregunto, ¿hay alguien que por sentirse culpable ha cambiado alguna conducta? No. Llega la próxima tarta de chocolate y vuelves a caer. Entonces, lo que te quiero decir, cuando se habla tanto de aquí y de ahora, parece que tiene una connotación metafísica o filosófica, no es así, es tremendamente práctica. Cuando tú estás aquí y ahora, la mente no tiene la capacidad de meter tanto ruido. Lo que genera nervios es la mente. Pongamos el ejemplo de un opositor. Este sí que es un examen donde una persona se juega tres, cuatro o cinco años de estudio, trece horas diarias, saliendo como mucho un día o medio día a la semana y hipotecando toda su vida profesional a ese examen. 300 temas, se lo sabe. Llega, le dan al bombo, tema 120 y se queda en blanco. se retira, se levanta a la silla, se va y justo le sale el tema 120. ¿Se lo sabía? Sí. ¿Por qué no ha salido? Porque la narrativa empezaba a decirle nunca serás notario. Ese es el problema, es un entrenamiento porque hay que ir en contra de un condicionamiento mental previo. El tema es cuánto nos va a costar, yo no creo que esa sea la pregunta, la pregunta es ¿hasta dónde nos puede llevar? Bueno, yo creo que hay una obsesión, efectivamente, como tú bien dices, de aprovechar el tiempo, el famoso FOMO, que ahora se habla tanto, que es lo que se denomina el fear of missing out, el miedo a perderme algo. Entonces, constantemente me meto, veo si ha pasado algo a nivel mundial, personal, familiar, me meto en los chats, me meto en los portales de noticias, con un miedo constante. Y hoy en día, eso, ese mundo digital, nos hemos visto inmersos en un estado de alerta constante. Yo recomiendo muchísimo quitarse las notificaciones de la pantalla. Soy yo quien domino el dispositivo, soy yo quien domino las alertas, no las alertas a mí. Porque siempre va a pasar algo, siempre hay algo. Has escrito en un chat, el chat del colegio de tus hijos, las noticias que están pasando todo el día a nivel mundial de cualquier cosa, porque siempre están pasando cosas. Es decir, la pantalla nos ha convertido en unas personas que nos cuesta mucho más relajarnos y mete nuestra mente en ese estado de modo simpático, de modo de cortisol, de modo amenaza, tan tóxico para el organismo. Por otro lado, tenemos la cronopatía, la cronopatía, que es la enfermedad del tiempo. Patos, enfermedad, crono, tiempo. Siempre haciendo cosas, siempre haciendo cosas, nunca puedes parar. Decía Marañón, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Pues a veces esa prisa sin parar a un sitio o a otro hace que no seas capaz de frenar. La persona que sufre de esa necesidad constante de la hiperactividad y del hiperactivismo, cuando la frenas, de golpe, tiene ansiedad. Y por lo tanto, en esos casos, a veces lo que es necesario es decir, oye, un momento, no puedes pasar de todo a nada. Tienes que aprender poco a poco a bajar los escalones, porque tu cerebro no permite ese salto. Ese salto tan inmenso, lo que de repente puede generar es un ataque de ansiedad y en alguna ocasión yo lo he visto en consulta. Y luego, por otro lado, tenemos el perfeccionismo. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Siempre está inquieto, alerta, porque hay defectos en todo lo de su entorno. Esto podría estar mejor, esto se podría hacer de esta manera. Mi tesis doctoral, mi trabajo, mi casa, el orden, la ropa, los niños. Y eso, a la larga, genera una insatisfacción vital, porque la vida tiene un componente muy grande de imperfección. Cuando uno es muy perfeccionista, esto puede desarrollarse en trastornos obsesivos, en trastornos obsesivos compulsivos, y conocer el impacto que esto tiene en la salud va a ser muy importante. Entonces, ese estado de alerta mantenido, tanto por la cronopatía, por el FOMO, por el tema digital, por el perfeccionismo, por la necesidad de hacer cosas constantemente en este mundo tan frenético en el que nos ha tocado vivir, apasionante, pero frenético en el que nos ha tocado vivir, tenemos herramientas. Algunas ya las hemos ido hablando durante este rato de conversación, pero me gustaría puntualizar otras. Hemos hablado del deporte, que me parece clave, y me encantaría deporte con naturaleza. Hay estudios interesantísimos que no es lo mismo hacer deporte en una ciudad que hacer deporte con naturaleza. Incluso estos estudios se han realizado poniendo a la gente pantallas inmensas con un bosque, con un lago, y ver qué pasa en su cerebro y cómo van eliminando ese cortisol y cómo se va gestionando todo ese estado de bienestar. Se sabe hoy en día que cuando uno consigue hacer deporte en la playa, en la montaña, en la naturaleza, se relaja mucho más. Hay una parte de uno mismo que en la naturaleza conecta mucho mejor y entra en ese modo parasimpático mucho mejor que en un gimnasio. Ojo, si se lo tienes al gimnasio, pues adelante, porque es lo que tu cuerpo necesita. Por otro lado, me parece fundamental todo el tema de aprender a conocer nuestro cuerpo y conocer cómo va somatizando mi cuerpo. Entonces, como el primer mecanismo ante la angustia es hiperventilar, la taquimnea, esa necesidad de generar más oxígeno en el cuerpo, esas taquicardias, hoy en día conocemos una manera fácil, fácil entre comillas, de frenar ese estado rápido de taquicardias o estado de alerta. ¿Por qué? Porque como hemos hablado al principio, cuando yo noto una amenaza, lo primero que sucede es que mis pulmones y mi corazón cambian su forma de latir. De repente, meto asbocanadas de aire mucho mayores, tengo respiración mucho más entrecortada y superficial, pero lo que sucede es que entra más oxígeno del que debería y todo el cambio de oxígeno y el CO2 en mi cerebro va a generar desde esa visión borrosa, los hormigueos, esa sensación de malestar tan conocida. Es decir, ese estado físico de tantísimo malestar en un primer momento tiene mucho que ver con ese oxígeno y con ese CO2 que sale y entra de forma disruptiva en mi organismo. Por lo tanto, si en ese momento uno aprende a respirar de forma profunda y con conciencia, es capaz de generar un estado de calma dentro de sí. Y esto tiene mucho que ver con varios músculos de mi cuerpo, entre ellos el diafragma, que es el encargado de que todo esto suceda. Cuando yo respiro profundamente y mantengo la respiración unos segundos y luego la saco con profundidad y ya si soy capaz de ponerle un pensamiento positivo, yo siempre digo de pensar en alguien a quien quieres mucho o un pensamiento detrás que tenía mucho miedo a volar y que gritaba y al otro lado decía pero que respire y le decía no, si lo que pasa es que estoy respirando demasiado. Bueno, me acuerdo que acudí detrás del avión a ayudar a esta señora a respirar, pero era incapaz, se le había ido de las manos y ya estaba en un ataque de ansiedad dentro del avión pero cuando fuimos relajándola poco a poco el hecho de esa respiración profunda y consciente ayudó a que pudiera volar y que pudiera aguantar todo el vuelo y hoy en día conocemos el tema del mindfulness o la atención plena. A mí me parece que es una técnica muy interesante de entender porque consiste en conectar con uno mismo y tener consciencia de uno mismo, de lo que siento, de cómo me siento, de las sensaciones que llegan al mi cuerpo, es decir, hay veces que la gente lo confunde con una forma de meditar porque todo este asunto está muy en boga hoy en día. Yo creo que lo importante es que cada uno tenga sus propios mecanismos que le ayuden. Después de tantos años he conocido todo tipo de personas que conectan con diferentes mecanismos que de repente les ayuda y lo que se sabe es que las personas que son capaces de frenar para conectar con uno mismo, con un pensamiento, decirme algo agradable que me ayude a no ser mi peor enemigo, a no hacerme autoboycott mientras dejo pasar ese acumulo de pensamientos negativos ayuda muchísimo. Eso sí, medites, respires, hagas mindfulness, hay dos cosas que van a ayudar a que esto fructifique mejor. Y eso son dos herramientas, que es la aceptación y el abandono. Esa aceptación a que yo no lo puedo controlar todo o ese abandono a que a veces nos angustiamos porque parece que o nosotros podemos con todo lo que llevamos en nuestra vida o nos vamos a romper. Y cuando nosotros trabajamos todo este tipo de técnicas me ayuda a sentirme mejor. Pero si lo que sucede es que yo busco relajarme desde el control, lo que va a hacer eso es generarme un estado de alerta todavía mayor. Y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, que a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos donde hay esa simbiosis tan brutal donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo apasionante. Por último, me gustaría que compartieras con nosotros y con todas las personas a las que llegue esta charla una idea maravillosa que escribes en tu libro, que es el camino que tenemos todos por delante para llegar a nuestra mejor vida. Bueno, como hablábamos a lo largo de esta charla, nosotros a veces estamos en modo alerta y cuando estás en modo alerta vas en modo supervivencia y supervivencia es conseguir cada día sobrevivir a lo que te va pasando, hijos, trabajo, dinero, salud, lo que sea y ahí es muy difícil conectar contigo mismo. Hemos hablado de maneras a lo largo del día para desconectar de ese modo alerta y conectar con ese sistema parasimpático, pero esto es completamente necesario. Pero también en la vida a veces precisamos conseguir un momento de pausa, un fin de semana, una semana, quince días, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir ¿yo qué quiero conseguir en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi equigai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo o no la tengo? ¿Mi angustia? Pensar en algo más y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Ese es tu mejor versión del que yo tanto hablo. Y hago una ecuación matemática que me parece que pocas cosas se pueden usar menos matemáticas que en psicología y en psiquiatría, pero me gusta esta ecuación matemática porque puede ayudar a comprendernos. La tu mejor versión sería una suma entre los conocimientos, lo que yo aprendo, lo que yo estudio, lo que yo sé, más el proyecto de vida, es decir, tener unas metas en la vida, saber hacia dónde me dirijo, más la voluntad, es decir, esa corteza prefrontal, esa capacidad de posponer la recompensa, ese orden, conocimientos, más proyecto de vida, más voluntad y todo ello multiplicado por la pasión. La pasión multiplica y la resta suma. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. El mundo está lleno de gente que no le mete pasión a la vida, el mundo está lleno de gente que no le pone el corazón en lo que hace y todos los trabajos pueden transformar la vida de las personas y la de uno mismo. Pues la mejor versión consiste en que si eres médico, periodista, si eres ama de casa, si eres... te pidas a tus niños, tengas el trabajo que tengas, tienes la oportunidad de transformarte y transformar a los demás si utilizas ese corazón. Pero para eso necesitas en algún momento frenar, reflexionar sobre tu vida, reflexionar sobre lo que sabes, reflexionar sobre tus metas, reflexionar sobre esa voluntad, ese orden, esa constancia, poner un poco todo en perspectiva y de esa manera es mucho más fácil que saques tu mejor versión. Vamos a suponer que tú y yo estamos dando un paseo, entramos en un parque y vemos un... digamos un lago, no muy grande, pero un lago. Entonces nos asomamos a ver qué hay en el fondo del lago y si el lago es profundo o no lo es, pero no podemos ver el fondo. ¿Por qué no lo vemos, María? Porque está el agua turbia. Muy bien, una de ellas es que el agua esté turbia. Si el agua está turbia, no podemos ver el fondo. Y si el agua no estuviera turbia, sino que fuera absolutamente cristalina, ¿por qué no vemos el fondo? Pues a lo mejor no vemos porque esa agua está agitada. Vamos a suponer que conseguimos que esa agua se serene, que esa agua se tranquilice. Entonces podemos ver el fondo que puede tener una gran profundidad, ¿verdad? ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo puede haber grandes tesoros, ¿no? Me permito recordar que algunos de los mejores tratamientos oncológicos que hay en la actualidad se han obtenido de esponjas marinas. Hay grandes tesoros, grandes oportunidades y también podemos ver cosas pues que no tendrían que estar ahí, plásticos, basura en el fondo del mar que está haciendo daño a la naturaleza correcta. Eso es lo que hace el mindfulness. La nuestra mente está agitada y como está agitada no vemos el nuestro potencial ni tampoco vemos aquello que nos está lastrando. cuando conseguimos que esa agua, esa mente, sea serene, empezamos a ver cosas en nosotros y a experimentar sensaciones y a experimentar realmente descubrimientos, revelaciones, en el sentido de cosas que estaban veladas y se ven que tienen un poder transformador en la vida. Y también empiezas a ver aquellas cosas que no habías visto de ti y que realmente te están haciendo la vida difícil. Y a veces, para poder limpiar un poco el agua, hay que descubrir dónde está la suciedad. Esto es lo que permite el mindfulness. El mindfulness es un ejercicio puro de la atención para serenar esa mente que por razones que todavía no conocemos está agitada. Y como está agitada, no podemos reconectar con nuestro potencial oculto ni sabemos por qué tantas cosas que son pequeñas nos alteran de una manera tan grande. El mindfulness ya está descrito en la literatura índia desde el Bhagavad Vita de hace 3.500 años cuando el Krishna le dice al príncipe Arjuna que la mente es difícil de manejar como el viento y cuando cerca del Nepal el príncipe Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda, el primer Buda, el primer despert, según el lenguaje sánscrito, descubre que el dolor es parte de la vida pero el sufrimiento lo genera este movimiento en la mente y que la forma de combatir ese sufrimiento es estabilizar la atención alejándola de esa narrativa de esa rumiación constante de ese ruido que nos impide reconectar con lo que somos. La evidencia científica, pues mira, la evidencia científica es aplastante, aplastante tanto en la neurociencia contemplativa que es la que se dedica a estudiar el efecto en el cerebro de los estados meditativos como en la fisiología cardíaca, en la endocrinología, en la neurología, es que, fíjate, detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos y que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental. La Universidad de Harvard es pionera en el mundo estudiando esto, entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tienen como uno de los factores clave emociones perturbadoras, vivir en la ansiedad, vivir en la desesperanza, todas estas cosas. Entonces, eso es lo que hace el Mindfulness. A nivel del cerebro, pues por ejemplo, a nivel del cerebro una de las cosas que hace es reducir el volumen de la amígdala. La amígdala, que no son estas, están en el cerebro. La amígdala es un núcleo que contiene grupos de neuronas muy relacionadas con el miedo y con la ira. Se ha podido observar con resonancia funcional magnética, que es una técnica de imagen para ver las partes más activas, una reducción en el volumen de la amígdala. Es decir, una persona que practica este ejercicio de atención plena es menos propensa a vivir en miedo y en ira. Imaginemos lo que es esto para la humanidad. En segundo lugar, se ha visto un aumento del tamaño de la corteza prefrontal del lado izquierdo, que es muy importante, por ejemplo, porque tiene un enorme impacto en el sistema de defensa del cuerpo, en el sistema inmune. Otra cosa que se ha visto es que un sistema que se llama sistema red neuronal por defecto, que es la que hace que estemos distraídos, empieza a amortiguarse y otra red, que se llama red ejecutiva central, es mucho más activa. Es decir, favorece que te des más cuenta de lo que pasa. Esto es importante, por ejemplo, para reducir la incidencia de accidentes. Se han observado, por ejemplo, cambios en el sistema de defensa, en el sistema inmune. Gente que ha practicado mindfulness sin tener experiencia previa en absoluto, durante cinco días a la semana, a lo largo de dos meses, 20 minutos cada día, han tenido aumentos entre el 12 y el 20% del sistema inmune. Alguien dirá, eso no es mucho. Ah, que te suben el suel de un 12 o un 20%. Verás lo contento que te pones. Claro, una subida de un 12% o un 20% del sistema inmune es que no te coges una gripe o no te coges un catarro o si estás lidiando con un tumor, que el teu cuerpo sea mucho más agresivo. Mejoras en el tubo digestivo. Te voy a contar una cosa que es alucinante. A mí me lo parece. El tubo digestivo controla el 80% del sistema de defensa del cuerpo. Está ahí. El tubo digestivo constituye otro cerebro complejísimo con 500 millones de neuronas. Cuando una persona está súper tensa, cuando una persona está llena de ansiedad, empieza a producirse el paso de sustancias feas, quiero decir, nocivas, desde la luz del intestino, del intestino delgado y a veces del colon, a la sangre y pueden dar lugar a procesos inflamatorios generalizados que ya se están empezando a relacionar con uno de los factores, uno solo, que podría tener su conexión con el Alzheimer, por ejemplo. Hace más difícil el control de la glucosa. Es alucinante. como el mundo emocional perturbado por una mente agitada acaba afectando todo el cuerpo. hay estudios, por ejemplo, la aplicación de mindfulness a personas que están diagnosticadas de esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y se reduce la aparición de brotes, evoluciona por brotes. Son menos intensos, se está aplicando un montón de cosas, es decir, y además por centros tremendamente serios donde la investigación no es cuestionable ni andan buscando especiales resultados, sino que están muy bien controlados. Lo que pasa es que esto que tiene 3.500 años de antigüedad solo le hemos dado una credibilidad cuando una serie de científicos se ha decidido a estudiar qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona entra en estos estados de enfocarse en el aquí y en el ahora. Y también nos ayuda a darnos cuenta de la jaula de grillos que tenemos en la cabeza y que es una cosa difícil de creer que te pasa una cosa que te disgusta por la mañana y te está rumiando hasta la noche porque parece que somos vacas y que el simple hecho de parar eso hace que el organismo que tiene una capacidad natural de recuperación pueda recuperarse. No hay nada mágico aquí. Bueno, si hay mágico, que la vida es mágica. Eso es lo que hay de mágico. Pero a veces estos diálogos que tenemos bloquean la magia no porque la anulen sino porque no la dejan florecer. Un sistema educativo que no valora el estado de ánimo del profesor creo que se equivoca profundamente. El profesor es el elemento más importante del sistema educativo. No es la tecnología, no es el aspecto de las aulas ni el tamaño de los campos deportivos. Es el profesor. Y si un profesor ha perdido el ánimo, ánimo es alma, se ha desanimado, es importante ayudar a esa persona a recuperar el ánimo porque, primero, es una profesión importantísima, segundo, porque lo necesita para estar bien y lo necesita para enseñar bien. Igual pasa con el alumno. Si un alumno ha perdido el ánimo, es muy difícil que pueda captar nada. ¿Por qué es tan importante? Nosotros somos hijos de Descartes y Descartes, filósofo del siglo XVII, padre de la filosofía racionalista, obviamente fue un hombre muy brillante, sin embargo, dijo algo que penetró mucho en el inconscient colectivo y vivimos de acuerdo con aquello. Él hablaba que había procesos mentales, res cogitans y elementos físicos, corporales, res extensa y que no se comuniquen prácticamente. Esto nos ha llevado a pensar que el aprendizaje, el conocimiento, pues es una cosa fundamentalmente intelectual, cognitiva y el elemento emocional era un tema de pasada. Si estabas a gusto, bien, pero tampoco afectaba. Un de mis maestros, Antonio Damasio, escribió un libro precioso con un gran componente científico que se llama El error de Descartes, donde claramente muestra que si tú aboles, dañes la parte emocional, inevitablemente estás perturbando y dañando seriamente la parte cognitiva. Cuando se estudia la neurociencia afectiva se ve que una persona, por ejemplo, que haya perdido el ánimo, que esté desilusionada, que esté desesperanzada, que se sienta impotente, no tiene el mismo riesgo cerebral que una persona que se sienta con ilusión, que se sienta con ánimo y que se sienta con ganas. Las zonas más anteriores del cerebro, lo que se naman árees prefrontales, que son esenciales en el mantenimiento de la atención, en la memoria, en el aprendizaje y en la creatividad, son muy dependientes del estado emocional. Por eso, una persona entusiasmada con un proyecto ilusionada, que se sienta a gusto, acompañada de gente que cree en ella, etcétera, etcétera, es una persona mucho más inteligente, mucho más creativa y mucho más emprendedora. La misma persona, si le cae el ánimo, si se sienta incapaz, etcétera, no importa si es capaz o no, no ejercitará esas capacidades porque las tiene abolidas. Es el cuidado del ánimo, del estado de ánimo, en alumnos y profesores es clave. Entonces, a veces, nos embelesa la tecnología y está muy bien la tecnología. El elemento esencial siempre será el profesor y su relación con el alumno. Siempre, afortunadamente, será un elemento humano. Esto será insubstituible. Entonces, por eso, me parece clave. Cuando uno sabe que esto es importante, lo puede cuidar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es sencillamente crear un espacio de verdadera escucha donde las personas sin ningún tipo de miedo puedan transmitir lo que sienten y lo que necesitan y no tener que ocultárselo. Y si un profesor dice he perdido el ánimo, es importante creer en esa persona, valorarla, desafiarla y acompañarla a que lo recupere. si ni siquiera si ni siquiera esa persona transmite de Boston, yo ejercí como cirujano en Boston, un barrio que se llama Roxbury, que es un barrio muy complicado, niños con cocientes intelectuals muy bajos. Empezó a ilusionarles, empezó a motivarles, empezó a hacerles creer en sí mismos y en sus posibilidades. Pasados unos meses les volvieron a hacer un test de cociente intelectual que lo lógico es que hubieran sacado la misma puntuación y algunos sacaron 20 puntos más. Entonces, lo que no podemos es creer que el ser... Qué bien lo decía Ortega y Gasset, decía el ser humano no es un participio sino un gerundio, no estamos hechos del todo sino que nos vamos haciendo. La inteligencia se va haciendo, la creatividad se va haciendo, todo se va haciendo y la conexión es el ánimo que tienes, la ilusión. Pues curiosamente, esto, a pesar de toda la investigación que hay que lo refuerza, sigue siendo en muchos medios una rareza. Es como una conversación que no se tiene. Parece que estamos en el siglo XVII, que hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero no tenemos el tipo de conversación que quizás podríamos tener para tocar temas de esta envergadura. Y no hay nadie que no tenga momentos con el ánimo caído y necesite que alguien le ayude a levantarlo. si lo podemos expresar con confianza, si podemos abrir nuestra vulnerabilidad sin sentirnos en peligro, es que todos ganamos. Es difícil que los hijos aprendan valentía de los padres porque los queremos tanto que el nuestro miedo a que les pasen algo, el nuestro miedo a que sufren, el nuestro miedo a que lo pasen mal, hace que muchas veces tomemos una actitud hiperprotectora. Y a veces son amigos suos, otros familiares los que dicen atreve-te, prueba esto, etc. Yo te diría, en relación a tu pregunta, es decir, como madre, ¿qué puedes hacer? En primer lugar, entender que es normal que los nuestros hijos se den golpes, es normal que los nuestros hijos experimenten frustraciones y es normal que experimenten dolor, si no, no hay cremement. Y a veces los tenemos una poquita entre palmitas, como que no les pasa nada, no vaya a sofrir, yo lo que te diría es que hagas tres cosas. Lo primero es valorarles, tú ya los estás valorando, los valores, los valores como personas. La segunda es desafiarles, es importante que los desafiéis para que ellos crezcan. Y la tercera es acompañarles, es decir, que muchas veces no se senten solos en el desafío, hay desafíos que verdaderamente para todo ser humano y en unos niños el que corresponde a la su edad, da mucha miedo. Si se sienten acompañados, lo cual no quiere decir llevarles de la mano, si se sienten acompañados se atreven mucho más. Yo haría esas tres cosas, sencillamente, valorarles, desafiarles y acompañarles. Y luego, dejar que la naturaleza obre. La realidad y el mundo real, al menos como yo lo veo, es mucho más benevolente que el mundo mental. El mundo mental nos muestra, nos muestra unas historias. Yo creo que es experiencia de muchos y no de todos los que estamos aquí, como cuando alguna cosa nos ha dado miedo y hemos dicho que tengo que hacerlo y lo hemos dicho, pero si no era para tanto. Si no era para tanto. La miedo tenemos que verlo no como un oponente, sino como un compañero imprescindible para crecer. Cuando una persona siente miedo, estamos hablando de los miedos habituales, no estoy hablando de ante el depredador. Cuando una persona siente miedo es porque está tocando las barreras, los límites de su zona de confort. Y esa es la llamada para estirarse, esa es la llamada para crecer. Toda la magia está fuera de la zona de confort. Todos tenemos miedo. En una ocasión, un piloto, hace muchos años, en el norteamericano, los mejores pilotos de Boeing 747, los Jumbo, le preguntaron qué sentía al despegar con 400 pasajeros. Y él dijo, miedo. Y el que ha entrevistado dijo, Dios mío, pero como te puede tener usted miedo? Así que, dijo, no, yo tengo miedo. Que no es lo mismo que el miedo me tenga a mí. Cuando yo tengo miedo, tengo un nivel de atención, un nivel de alerta, un nivel de eficiencia, que no tendría si para mí fuera algo banal, estaría mucho más despistado. Ahí estoy atento, pero el miedo no me tiene a mí, es decir, yo no estoy en pánico. Es completamente diferente. Entonces, ese punto, tenemos que verlo. Después, que vean en ti, también, como yo procuro, con los mis errores, por supuesto, que vean en mí, que hay una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque al final, los hijos no harán lo que les digamos, harán lo que vean. Recuerdo una cosa que leí de Víctor Hugo que me impresionó mucho. Víctor Hugo decía que el problema nuestro no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Y había un filósofo danés, Oren Kierkegaard, que decía, y la vida, solo se puede vivir mirando hacia adelante, solo se puede entender mirando hacia detrás. En los momentos donde ya esta existencia nuestra se acaba y una persona mira hacia atrás, y lo sabemos, sobre todo, por los escritos de Elizabeth Kubler-Ross, que estuvo con muchas personas en esa situación, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que podía haber hecho y no hizo. Cuando yo hablo de la música, yo creo que todo ser humano tiene música. Lo que pasa es que está acostumbrado no a oír su música, sino a oír su ruido. No tiene nada que ver el ruido con la música. Y si te das cuenta y ves una partitura, si todas las notas fueran pegadas una detrás de otra, no tendríamos música, tendríamos ruido. Lo que hace que tengamos música es que haya espacios de silencio. Son esos espacios donde no hay ninguna nota los que permiten que en vez de ruido haya música. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta vida, yo creo que el tiempo que la vivimos es una vida para vivirla con intensidad, con dificultades, con desafíos, que nos enfoquemos en lo que realmente es relevante. Que cuando llegue el final de nuestra vida, digamos, como Neruda, confieso que he vivido, que podamos decir confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar. y esa toma de conciencia, esa reflexión, es lo que creo que nos puede ayudar sencillamente a que la música emerja, porque el ser humano está llamado a eso, a hacer sonar su música. O sea, todos tenemos una música y es una música preciosa, todas diferentes, todas complementarias. Eso es lo que quiero decir, que no nos conformemos con vivir una vida de ruido, sino que vayamos encontrando esa música a base de enfocar-nos en las prioridades, para que al final de nuestra vida podamos decir, como decía Neruda, confieso que he vivido. Yo creo que los seres humanos tropezamos 100 veces sobre la misma piedra por falta de humildad. La humildad es para mi la virtud más grande que existe porque es para una persona probablemente la más difícil de vivir plenamente, que no es la modestia, no es ser una persona así apocada, es la humildad de corazón. Cuando una persona es realmente humilde, y no lo digo por mí porque desafortunadamente no lo soy, pero sí por personas con las que he estado grandísimos seres humanos, con una humildad aplastante, son personas que tienen mentalidad de principiante, es decir, puede ser un premio Nobel y te está escuchando como si fuera un alumno tuyo. Pero yo, ¿qué le puedo enseñar a este hombre? Pero está plenamente ahí. Cuando comet un error, lo que más le interesa no es buscar culpables ni en él, ni en ella, ni en los demás, sino averiguar qué es lo que ha pasado. Es una mentalidad mucho más científica, interesada, curiosa, que una mentalidad enjuiciadora. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropeza con una piedra, está dispuesta a reconocer que ha tropezado con una piedra y no a intentar ocultarse ante sí misma, ante los demás, ¿qué ha sucedido? Porque creo que cuando una persona es humilde y tropeza con una piedra, se deja asesorar, pregunta, escucha, pide ayuda y se deja ayudar. Creo que nuestra soberbia nos mata y si yo lo llevara a una metáfora, creo que la vida se vive en plenitud cuando el que pilota el coche es la consciencia y en el copiloto va el ego. Pero cuando el ego es el que pilota, te puedes tropezar 100, 1.000, 100.000 que nunca aprenderá. Bueno, creo que ha llegado el momento ya de terminar, aparte de expresaros mi profunda gratitud por las dimensiones tan amplias y profundas de vuestras preguntas, pues una poc resumir, tal vez desde otro ángel lo que hemos estado hablando, que es que el ser humano es indivisible, o sea, una persona puede tener un hígado, pero una persona es más que el su hígado. No somos casos clínicos interesantes y no seres humanos completos. Y que la faceta física, el cuidado del cuerpo, de la nutrición, hacer ejercicio físico es muy importante. La faceta mental, dormir bien, dormir suficiente, es importante, es más importante dormir que comer, fisiológicamente hablando. Que la faceta mental es clave, que tenemos que aprender todos a gestionar mejor nuestra mente, a enfocar-nos en lo esencial, a usar un lenguaje que nos ayudi, que nos anulni, a interpretar las cosas de una forma que nos permita salir adelante, no quedarnos atascados. Que el elemento afectivo es esencial, buscar lo positivo en las cosas, más que los por qué, los para qué, más que los es que, pues tal vez los hay que es, tal vez más que solo me queda, pues los aún me queda. Y que luego hay una dimensión espiritual en la existencia humana que es muy importante y que nos abraza a todos, que es la vida con propósito, es decir, que el nuestro propósito no es solo experimentar la felicidad, sino ayudar a otros seres humanos también a ser felices. Deia Martin Buber, un magnífic filósof alemán, deia que se puede vivir como si fuérs el centro de una circunferencia o se puede vivir como si fuérs el centro de una elipse. Qué bonito, porque la elipse tiene dos centros, tú y yo. Y así es como se construye en nosotros. Yo creo que todos, en la dimensión espiritual, lo que estamos llamados es construir un nosotros, ayudar en este viaje fascinante que es la vida, en las nuestras distintas facetas y que la educación se valora o no es increíblemente valiosa. ¿Cuántas cosas no tendríamos que padecer si las hubiéramos aprendido a edades más tempranas? ¿Cuántos conflictos no surgirían si los hubiéramos aprendido a resolver en un entorno escolar cuando éramos más jovenes? ¿Cuántas dones conocríamos si los hubiéramos descubierto? Entonces, la educación es tarea, tarea de todos y nuestra, yo creo que la nuestra responsabilidad es cada uno en la medida de las sus posibilidades ayudar a valorar verdaderamente no solo la importancia de la educación, sino la enorme importancia del maestro, la enorme importancia de la relación con el estudiante, valorar el estudiante porque es la persona que está en el momento en el momento de la vida para aprender y descubrir y entender que esto puede dar un gran sentido a la nuestra vida porque no es solo lo que nosotros logrem, es también el legado que vamos dejando y que pueda afectar a muchas generaciones. Tú cambias un sistema educativo, lo mejoras y eso puede tener un impacto como cuando tiras una pedrecita en un estanque y las ondas se extienden por todas partes. Pues eso, os animo a que cada uno, donde esté como pueda en la manera en que vea, viva de acuerdo a unos principios que en el fondo lo único que buscan es darle al ser humano su verdadera dignidad y su grandeza. Gracias.